cuesta asimilarlo cuesta asimilarlo porque no sé si hubo otro partido de la selección de este proceso de clasificación incluso de la última Copa América uno que nos hayamos sentido tan cerca y cuando digo que nos hayamos sentido tan cerca hay varias cosas para decir ahí porque esa cercanía no estaba solamente asociada a la cantidad de tiempo que faltaba que sí, faltaba poco había que resistir 20 o un poquito más y claro tampoco era que había que resistir a una gran Colombia porque Colombia despierta y recarga su combustible a la hora que Perú le hizo el 1 a 0 allí despertó allí logró aquellas dos acciones en las que Galese salva a Perú la mano abajo ante el remate de Ríos tapadón y la otra a partir de un tiro de esquina Colombia gana Lucumí si no me equivoco arriba y la tira al costado Galese otra buena tapada hasta ahí Colombia sí había tenido posesión había sido un equipo que buscaba proponer mucho más de lo que el local pretendía desde la disputa de la tenencia desde la disputa de la posesión pero hasta allí hasta el gol del Perú el partido había sido parejo cada uno desde su manera de encararlo Perú desde tratando de primero evitar ser sorprendido y Colombia desde la búsqueda de que a través de una cantidad determinada de pases pueda generar un desorden algún desorden en la defensa peruana que no hubo prácticamente durante todo el partido salvo marcadas y reiteradas situaciones contadas con las dedos de la mano en la que por ahí desacoplamos pero respondimos ante la segunda acción podemos haber perdido en una pero la segunda ya no la perdonábamos ya no la dejábamos pasar había una imperiosa necesidad de ser justamente imperiales en nuestra área confirmar que somos un equipo que otorga dificultad a los rivales y esto en base a lo que ha pasado ahora último en Copa América a la hora que quieren tratan buscan generarnos opciones en ese sentido los tres de atrás bien poniendo por arriba de todos a Zambrano la categoría de Zambrano hoy se puso a manifiesto del juego peruano ya no es el que pega es al que le pegan ha asumido un rol con la jerarquía y la espalda que le da su pasado y su presente para liderar a este equipo y lo lidera desde sus actuaciones desde su rendimiento desde su capacidad para el duelo individual para ganar abajo y arriba para anticipar imperial lo de Zambrano imperial bien Calens bien Araujo estuvimos cerca muy cerca y creo que la desazón del 1 a 1 del empate de no haber ganado el partido tiene que ver con eso de haber estado cerca no solamente en relación al tiempo que faltaba sino también en relación a lo que habíamos jugado a lo que había jugado el equipo peruano no somos un equipo que le prende fuego a la mecha de fuego los fuegos artificiales no hoy somos un equipo más combativo un equipo que probablemente secundariza la parte ofensiva para darle una prioridad a nuestro montaje defensivo al orden al trabajo colectivo al compromiso con el esfuerzo pero hoy mostramos una mucho mejor cara en las opciones que pudimos y logramos generar arrancamos el partido diciendo que nos esperará porque de un tiro de esquina a un córner la pelota pasó así del arco de Valese así y pudo ser el 1-0 tranquilo de Colombia nos dormimos pero el equipo respondió no se quedó con esa jugada y con el ojo el equipo respondió en defensa en el compromiso de que había que jugar cada pelota como la última y encontramos en Sergio Peña al jugador que estábamos buscando no porque hayamos tratado de encontrarle un acompañante o un reemplazo por lo menos desde aquí desde mí parecer había que recuperar a Peña y la mejor manera era dándole tiempo dándole minutos hoy Peña volvió a ser el Peña que vimos en la eliminatoria rumbo a Qatar incisivo con carácter valiente pidiéndola siendo efectivo en el pase sí después le va a tocar fallar como falla Ríos como falla Lerma como falla James como fallan todos pero en el primer tiempo estuvo muy bien Peña muy bien muy cerca de la efectividad en el pase porque hay que dar ese pase adelante hay que romper una línea defensiva con criterio con inteligencia y creo que Peña lo hizo creo que Peña lo hizo tuvimos un cabezazo de Valera a partir de la pelota parada que es un tapadón de Vargas un tapadón la mejor tapada del partido es la de Vargas es la de Vargas porque la dificultad era mucho mayor de las que tuvo Valese mucho mayor y no le quiero restar mérito a Valese que metió tres tapadas fundamentales pero aquella de Vargas fue un tapadón la tapada del partido en la siguiente jugada otra vez a partir de la pelota parada la padula hace un movimiento en una especie de U para llegar a la zona donde llegaba la pelota y en doble instancia no le puede dar dirección falla en la puntería y perdemos otra gran chance la pelota parada con Fosati es garantía de que nos puede dar resultado la pelota parada a favor por supuesto la pelota parada a favor porque lo demostró en la U porque lo ha demostrado en los equipos que dirigió y porque cuando alguna vez hicimos un video respecto a qué le puede dar Fosati a la selección es alternativa a la hora del juego de balón parado a favor nuestro ¿Sabías que en el 2022 Honda Civic fue el automóvil de pasajeros número uno en ventas minoristas en los Estados Unidos por sexto año consecutivo? además ha aparecido repetidamente en la lista de Car and Drivers Tempest tiene un nivel de reconocida seguridad a nivel mundial y esto se puede ver en cada uno de sus modelos sobre todo en el Honda Civic sin duda el Honda Civic es un verdadero campeón a nivel automotriz a nivel mundial por lo que había demostrado en la U ahora último no quedó ahí el análisis ¿por qué? ¿por qué? fue la vez que Perú desplegó mucho más alto hablando de altura a los carrileros sea López por la izquierda o Advíncula por la derecha la jugada del gol anulado a la Padula del gol anulado a la Padula bien anulado estaba en off time es una jugada donde Advíncula era un delantero más era un atacante más y eso no lo habíamos tenido antes Advíncula llegando a la zona de los últimos 25 metros para que se geste una jugada en la que a través de un centro por abajo la Padula hacía el 1 a 0 lamentablemente estaba adelantado hubo otras jugadas en las que con el pie de Tapia desde el centro y esto es algo muy de Fossati control perfilado juguemos inmediatamente al otro lado porque porque si juegas con carrileros en un 3-5-2 lo que necesitas es que estos dos llámese Marcos López y Advíncula estén pegados a la línea y que a la hora que la jugada venga por la derecha Tapia pare con izquierda y juega inmediatamente a la izquierda con Marcos López y pasó pero tuvimos confianza para hacerlo primero tuvimos al jugador que lo puede lograr Tapia desde su pase desde su precisión y dos la altura que hay que ganar con los carrileros sin miedo sabiendo que eso puede ser la llave hacia el gol y López pasó y esta vez pasó mucho mejor que en otras ocasiones le sigue faltando si quizás la toma de decisión final porque no termino de saber si López quiere finalizar o centrar si llevar o centrar desde antes y meter la pelota al área fue bueno el trabajo de los delanteros de Valera y La Padula sin pelota para tapar a quien a Lerma que es el primero que recibe el pase de los centrales Valera o La Padula mucho más Valera estuvo siempre atento a que Lerma que habitualmente es una opción para sus centrales no reciba con comodidad fue lo persiguió lo molestó y eso tuvo que ver y mucho con que Colombia tenga que saltar la línea del medio en el primer tiempo estamos en el primer tiempo lamentablemente tenemos y tuvimos a dos delanteros que siguen sin conectar entre sí y cuando uno habla de conectar no tiene que ver únicamente con su capacidad para asociar desde el pase desde la pelota también necesitamos movimientos y esto nos faltó porque cuando Valera retrocedía rebotaba con Peña lo siguiente era la diagonal de La Padula hacia el espacio que dejaba el retroceso de Valera para entrar en juego y que hasta determinado punto lo seguía el central colombiano ahí es donde le faltaba ahí es donde les falta quizás que esa lo que falta perdón que esa sociedad funcione salgo entra esas cosas faltan definir detalles ¿no? sin pelota con Colombia con la misma bien ambos en el trabajo en el esfuerzo en el compromiso con somos un equipo no dejemos que el resto trabaje solo trabajemos con la pelota Perú nos costó encontrar esa sociedad nos costó poner a los delanteros en situaciones favorables que no siempre una situación favorable es un mano a mano una situación favorable para dos delanteros zurdos era una situación en la que tengan la comodidad para tomarse medio segundo y pensar mejor a partir de que de ponerlos y dejarles la pelota para su perfil el segundo tiempo cambió mucho más tiempo la pelota para Colombia y un Perú más metido quizás sin la fuerza de lo que había generado el esfuerzo de la primera etapa y es normal hay momentos en los que regulas en los que el subconsciente pasa a jugar un papel predominante y que no hay una necesidad siempre en cada jugada en todo el partido de ir 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 también puedes esperar y creo que desde el subconsciente Perú pasó a esperar retrocedió a unos metros le dio más espacio a Colombia pero aún así Colombia no fue peligroso no es que hayamos sufrido el partido fueron más los acercamientos de Colombia las pelotas al área que intentó meter buscando a uno de sus atacantes o la llegada de uno de sus volantes en el 0 a 0 que la capacidad para qué para desequilibrar para el toque para el pase final y probablemente eso tuvo que ver con la ausencia de James que entró en la segunda etapa y que tampoco logró clarificar en esa zona final el juego de Colombia y esto tiene que ver no solamente con el nivel de respuesta del equipo colombiano sino también con el nivel de compromiso del equipo peruano que estuvo muy atento siempre a cada jugada y desde ahí la valoración creo que es buena debe haber sido el momento más parejo del partido en el que ni una propuesta ni la otra lograban imponerse había caído en un vacío el partido y no parecía que ni del lado de Colombia ni de Perú había posibilidades de gol y llegó el gol a partir de que de una pelota parada un córner una segunda jugada abrimos a la derecha con Peña hizo bien en volver rápido y Peña hizo lo que se tiene que hacer cuando hay un rival que es predominante en el juego aéreo por fuerza por calidad por técnica que es tirar un centro a media altura fuerte y entre los centrales y el arquero no la chapa de Hieno Valera entra a Calens y hace el gol lo gritamos todos con todo el alma ¿no? lo gritamos con el alma porque más allá de merecimientos y de la paridad que había en el partido creo que coincidíamos en que era nuestra mejor versión en tiempo en tiempo en mucho tiempo y lo gritamos y nos abrazamos pero también nos duró poco Colombia llenó el combustible se producen tres grandes atajadas de Galese el nervio empezaba a carcomernos quizás vernos tan cerca probablemente nos haya jugado una mala pasada hasta que en una pelota parada un tiro de esquina que se genera por un saque apurado de Galese un mal saque de Galese para no ponerle otra etiqueta un mal saque de Galese se da una situación que para mí es inconcebible si iba la padula al primer palo como había sido papá no salgas tírate al suelo que te saquen a María desmayate haz lo que sea pero no salgas te empujó el árbitro a salir sí no salgas era la pelota a defender porque se había lesionado Galese y perdíamos a un buen exponente en el juego aéreo y se producen tres cambios en esa situación sale la padula sale Callens sale Peña y claro creo que va a ser un facilismo decir que nunca hay que hacer tanto cambio para mí el problema fue que salga la padula la banca peruana tendría que haber hecho un teatro de aquellos y decir no no cambiamos a María para todos no importa nos ganan en el primer palo entra Díaz por el segundo y gol y le pasó a Perú algo que no le había sucedido antes en este partido nos podían ganar la primera pero la segunda no y si nos ganaron la primera pero la segunda también López se queda enganchado y eso le permite a Díaz llegar por detrás y anotar el uno a uno injusta sensación pero a la vez desde el análisis termina siendo un resultado justo por lo que vimos en el partido probablemente que hayamos visto una mejor versión de Perú nos desborde y nos haga exagerar que fuimos superiores y que merecimos ganarlo creo que el merecimiento de Perú está más del lado de haber visto una versión que no habíamos visto y eso nos duele y eso nos duele pero creo que el resultado fue justo por lo que hizo uno y otro equipo termino diciendo que en esta hay que darle el reconocimiento al planteamiento que hizo Jorge Fosati sí hemos sido críticos por supuesto que sí y qué bueno que es equivocarnos mientras no sea él quien se equivoque nosotros opinamos y nos equivocamos damos una opinión y nos podemos equivocar y no pasa nada si nos equivocamos se reconoce él o los errores tampoco es que hayamos sido un equipo con una regularidad en la parte ofensiva el día de hoy yo sigo pensando que Grimaldo y Reina tienen que jugar pero no por eso le voy a restar mérito al planteamiento que hoy hizo Jorge Fosati y al compromiso el esfuerzo y la calidad de juego que presentó Perú en el partido estuvimos cerca y eso nos duele pero hemos mejorado y eso también hay que decirlo hemos mejorado y contra una gran selección hemos mostrado que se puede hay que seguir mejorando no queda acá hay que seguir mejorando no alcanza no alcanza pero hay que mejorar todavía hay que mejorar hay que ir a Quito plantear un partido similar y tratar de sumar en esta lucha hay que sumar sí o sí le mando un abrazo cuídense mucho